Y bueno amigos, ya lo sabíamos, incluso podríamos decir perfectamente que era previsible, pero también podemos añadir algo y es que se habían tardado mucho. ¿A qué me estoy refiriendo? A la lloradera que montaron porque Florentino Pérez y el Real Madrid con todo aquello del club señor, de no sé qué, es que básicamente no se pueden defender de absolutamente nada. Eso es algo que viene adoptando el madridismo y sobre todo el antimadridismo durante muchos años y yo he dicho durante mucho tiempo también que ya basta. Que basta de colocar la otra mejilla, por eso en este canal se aplaudió mucho lo que dijo Florentino Pérez hace realmente bien poco. Y bueno, la realidad es esa. La asamblea que ocurrió el día de ayer dejó varias situaciones, puntos claves que dijo don Florentino Pérez y que básicamente dejó tocados a muchos porque repito, no esperan que el Real Madrid se defienda. El Real Madrid es la única institución del mundo que no se puede defender. Aquí se le puede faltar el respeto a Vinicius, se le puede faltar el respeto a Florentino Pérez, como vamos a escuchar al señor Albert Lezán, que ya está para que le coloquen una camisa de fuerza. Y a otro periodista ahí, por llamarlo de alguna manera, que también ha comentado pues básicamente esto. Y qué quieren que les diga, ojalá el Real Madrid o Florentino Pérez concretamente, toma este tipo y le ponga en su sitio porque no se puede permitir absolutamente todo. Yo siempre voy a defender que el Madrid se defienda, valga la redundancia, aquello del club señor. Podemos mandarlo y metérnoslo donde no nos da el sol porque ya estoy harto de todo eso. Así que vamos a arrancar porque les digo, habían tardado mucho en salir este tipo de cosas y bueno, ya están aquí. Vamos a empezar a reírnos y a debatir estas cositas. Si el sistema le parece tan nefasto, ¿cómo podía tener un avión fletado y todo lo que tenía preparado el Real Madrid con el Balón de Oro? Si el sistema a Florentino le parece tan lamentable, es que para Florentino no tiene importancia el Balón de Oro. Y supongo que ya no va a ir a ninguna gala más y ya le da igual que el próximo no lo gane Mbappé o no lo gane Vinicius. A partir de ahora le da igual. Por supuesto que todos esperamos lo mismo que tú señor, que bueno, este se llama Bruno Alemán, creo que se llama este hombre, que trabaja en la SER. Y este programa lo acabamos de escuchar, o este pedacito es el programa El Carrusel Deportivo. Y por supuesto todos esperamos que Florentino Pérez y el Real Madrid más nunca asistan a una gala de estos premios absolutamente adulterados. Obviamente, Florentino Pérez y el Real Madrid habían preparado para lo que iba a ser lo normal, que era que terminara ganando el Balón de Oro Vinicius Jr. Y después de todo eso, porque está bien, si a ustedes le avisan a Florentino y a Vinicius, un mes andes como habitualmente se hace o se hacía, que no iba a ser el Balón de Oro, que lo iba a ganar otra persona, probablemente las cosas hubieran sido diferentes. Pero la encerrona que le planificaban montar a esta gente es que es absolutamente lamentable. Entonces, para que tengan una idea, es lo que les decía, el Madrid no tiene derecho a hacer absolutamente nada. Tiene que dejar que vayan y se lo culen y me disculpen la expresión, pero es que es una realidad. Y encima tiene que prestar el cuarto para que se lo hagan. Es absolutamente de pena lo de todos estos periodistas. Y bueno, como les digo, ahí vamos a tener que seguir aguantando. Pero yo creo que las cosas, porque eso que acabamos de escuchar no me parece nada grave. Es ridículo y todo, pero creo que nada grave, nada fuera de lo común. Lo que me parece gravísimo son este tipo de declaraciones de tipejos como el Albert Lezanne, este que tiene algo. Algo que yo voy a decir y lo voy a decir ya mismo. Tiene algo diferente a otros periodistas, porque este hombre, pese a todo y lo mal que nos pueda caer de todo, es un tipo que dice lo que piensa. Le da igual cómo pueda caer, le da igual si lo pueden denunciar, le da igual absolutamente todo. Va y dice lo que piensa y para mí eso es algo que tiene muchísimo valor. No como otros tantos periodistas que bueno, seguramente se morderán la lengua porque son unos cobardes. Este hombre va de frente y esa cosa siempre al hombre se le tiene que respetar y valorar. Vamos a valorar, vamos a empezar a escucharlo. Florentino Pérez, hay una cosa que dijiste en la asamblea que es para que no vuelvas a hablar en un medio de comunicación nunca más. Para que no vuelvas a dar la cara nunca más. Para que te escondas para siempre bajo el ala. Entre comillas. Entre comillas. Porque no te conozco. Lo que dijiste es de sinvergüenza. Es de xenófobo. Es de clasista. Es de racista. Es de persona que no puede estar al frente de nada. Y la putada es que en este país Florentino Pérez manda más que el presidente del gobierno. Es que me parece increíble porque, a ver, Florentino manda más que el presidente del gobierno. Aquí en el entorno Real Madrid, Florentino Pérez se ha permitido a sinvergüenzas como Iturralde González que se invente cualquier tipo de cuentos porque le ha salido de ella de bajito. Se ha permitido al señor Albert Lezán en su momento, y todos lo recordamos claramente, seguramente, decirle a Vinicius que necesita un psiquiatra. Se han permitido un montón de cosas, incluso que se corrompa un sistema en el que el Real Madrid estaba participando. Entonces, ¿cómo que Florentino Pérez debería no estar controlando el país más que el mismísimo Pedro Sánchez? Es que es de pena. Se inventan unas cosas porque le sale de allá de bajito. Es que a mí lo que me parece grave todo esto no son las declaraciones, sino cómo se inventan las cosas. Y lo de siempre, la doble vara de medir. Aquí a Albert Lezán se le ha permitido su derecho de expresarse como él le ha dado la puta gana. Porque así ha sido, como les dije en su momento, le hemos escuchado infinidad de barbaridades al punto de llegarle a decir un futbolista que necesitaba ir a un psiquiatra. Es que es de locos lo de estas gentes que no saben mirarse el ombligo. En cualquier país del mundo, vamos, yo creo que te podría haber denunciado y meterte en la cárcel por haberte cargado el programa que yo presentaba. Con pruebas, con audios. En cualquier país del mundo, creo que deberías estar en la cárcel por haberte cargado un programa como El Rondo, que tú lo anunciaste en un audio, y por haber contratado al que en aquel momento era director de televisión española y ponerlo en el Madrid. Me parece curioso porque aquí ya podemos entender, muchachos, hacia dónde van todas estas declaraciones. Uno dice, a ver, pero qué le pasa a este señor que está como de camisa de fuerza ya, debería ser el programa con camisa de fuerza. Pero después entendemos cuando escuchamos decir lo de su programa, que no sé qué, que Florentino me reventó, que no sé qué. Ahí ya se entiende perfectamente todo. Puertas giratorias con audios demostrables. ¿Quién ha hecho algo sobre esto? Nadie. Todo el mundo va cagado. Y por eso te crees que eres calígula. Y puedes salir ahí, delante de los compromisarios, a que te aplaudan en un discurso xenófobo, clasista y racista. Vamos a escuchar lo que dijiste porque aquí no te vamos a reír las gracias. Es una vergüenza lo que dijiste, Florentino Pérez. Yo no te tengo ningún miedo. Ninguno. Ya no me puedes hacer nada más. Ya te cargaste mi sueño, mi programa. Ya te lo cargaste y no te pasó nada. No te tengo miedo. Ningún miedo. Vamos a escuchar lo que dijiste. Los periodistas de países de menos de un millón de habitantes hayan entrado a participar por primera vez este año. Y que además no los conocen nadie. Y con estas reglas ha resultado que, por ejemplo, sin el impacto de los votos de los periodistas de solo cuatro países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, a Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. Es que, a ver, antes de que este hombre pueda llegar a continuar, lo que dice Florentino Pérez, para mí, no va ni siquiera tirado por el tema de lo que son como países o lo que representan como países. Si no, lo que pasa es que obviamente hay gente que no le da para aquí arriba para pensar. Sino lo curioso, lo que puede generar esa sensación de que si estos nuevos periodistas de estos nuevos países no hubieran entrado nuevos a las votaciones, que está bien que voten. Pero curiosamente estos periodistas que lo dejaron fuera del ranking del top son los que hicieron la diferencia para que Vinicius ganara o no el Balón de Oro. Es que, como les digo, es cuanto menos curioso. Y a eso se refiere Florentino Pérez, que unos países que, bueno, ni siquiera muchos de ellos o varios de ellos no sabíamos que seguramente existían, de la nada aparecen y pueden venir a votar sobre algo que tienen muchísimos años. Y curiosamente son los que votaron a Vinicius como el peor de todos. Y encima de todo esto, son los que terminan marcando la diferencia. Pero como les digo, esto lo iban a tomar como les diera la gana porque estaban esperando sentado a Florentino Pérez y que le siga ardiendo el ojete. Ey, es una vergüenza lo que dice y una vergüenza que le aplaudan. O sea, que hay países de primera y países de segunda. ¿Quieres decir eso? Sí lo es. Y yo como vivir en un país de tercera, porque ni siquiera de segunda, de tercera, viviendo en un continente donde muchos de los países son llamados tercermundistas y no lo dicen por clasismo, sino porque es una realidad. Tal vez España no es una maravilla, pero te aseguro que para diferencia cómo funcionan las cosas en estos lados del mundo y cómo funcionan las cosas por allá, podemos llegar a entender todo esto. Por cierto, yo no cambiaría vivir en España por seguir viviendo aquí porque creo que tranquilidad ante todo lo que tengo. Y bueno, ya uno se acostumbra a vivir, como un amigo dice, sobreviviendo en Bogotá. Pero es lo que les estoy diciendo, es una realidad y eso no lo dice Florentino Pérez. Es penoso de verdad el nivel de este periodista. ¿Y nadie sale a decirte nada? No, claro, porque luego van a ir al palco a comer canapés. ¿Nadie se atreva a decirte que lo que has dicho es de sinvergüenza profesional? ¿Nadie se atreva a decirte eso? ¿Que esto es de xenófobo, de racista? ¿No estáis aquí abogando por el no al racismo, por todos iguales, por la igualdad? Mira, te digo una cosa, Florentino Pérez. Inculto, analfabeto. Finlandia le pega mil vueltas a España y si no, mira los informes PISA. Mira cómo tratan la educación. Mira cómo están en el informe PISA. Solamente mira eso de Finlandia. Mira cómo viven. Y compáralo con nosotros. ¿Y el resto de países no tienen derecho a voto? ¿Por qué? ¿Porque no los has podido comprar? ¿Y nadie te dice nada? Mira que es absolutamente de pena. Primero empieza a hablar por el tema este social y se va por el aplauso fácil. Busca el aplauso fácil diciendo no, es que ellos no tienen derecho a votar. Es que Florentino Pérez no dijo que no tenía ningún derecho a votar. Que repito, lo curioso que generó todo esto es que estos que nunca habían participado y que bueno, seguramente si pones a jugar un equipo finlandés con el Real Madrid termine 18-0. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando que es particularmente de fútbol. Y bueno, es entendible llegar a pensar. Es lo que les estoy diciendo. Lo que genera esto es una sospecha. No es por el país, sino por lo que habían significado hasta el día del Balón de Oro en cuanto al entorno futbolístico de primerísimo nivel y que de la nada parecieran. Y curiosamente, curiosa y maravillosamente fueron los que decidieron las votaciones. Es de pena. Pero como les digo, es un discurso populista que le intenta mandar para que la gente diga wow, qué hombre tan... le gusta la igualdad, que no sé qué más. Repito, este mismo hombre que le dijo a Vinicius que fuera el psiquiatra. Es que es de pena. Nadie, nadie se atreve a callarte la boca, Florentino Pérez, bocazas, xenófobo, racista. A mí me da igual. Denúnciame si quieres. Y ponemos este vídeo delante de un juez. ¿Cómo que no tienen derecho a votar? ¿Cómo que no? Claro, como en el Real Madrid no vota nadie, porque tú mandas ahí, tú te has creído que eres calígula. Te has creído que puedes hacer lo que quieras. Y no. ¿Cómo estos países no te nombran persona non grata? Porque luego si le tienes que vender a una autopista a Finlandia, ¿se la vas a vender o no? Cara dura. Me da lo mismo. Denúnciame. Te cargaste el rondo. Te lo cargaste. Hay audios. Y pondré a Ferreras y pondré a Pedrerol. Hay audios sobre eso. Y contrataste al director de Televisión Española. Y lo pusiste en el Madrid. Denúnciame. Y sacamos todo eso en el juicio. Denúnciame. Ojalá me denuncies, Florentino. Porque te lo digo claramente. Para mí eres un sinvergüenza por estas declaraciones. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho a que un tío, el tío que más poder tiene en España, se meta con países enteros. Entre ellos Finlandia, ¿eh? Que lo vuelvo a decir. Mírate los informes PISA. Inculto. ¿Algo que decir? Es que les digo. Está. Él en su momento le dijo a Vinicius que fuera el psiquiatra. Pero yo creo que el que está de psiquiatría. Y ya. Yo creo que ni siquiera hay nada que hacer. Yo creo que ya está desde encierro. Es este mismo señor. Que de hecho hace poco le dijo a un youtuber del Real Madrid. Que lo iba a denunciar por utilizar su contenido. Que vivía de esto. Es que es de pena este hombre. Creo que lo dijo en reiteradas oportunidades. Y nos podemos llegar a entender. Hacia dónde van los tiros. ¿Por qué este resentimiento? Porque esta manera de expresarse tan penosa. Que además ha llamado racista a Florentino Pérez. Le ha llamado corrupto, mafioso. Porque es el que más tiene poder. Le ha dicho absolutamente de todo. Pero todo esto tiene una finalidad. O algo que nos puede llegar a llevar a entender. Por qué sale todo esto. Y es muy sencillo. Este hombre está muy ardido. Porque Florentino Pérez. Aparentemente esto yo no me lo sabía. Le cerró su programa. Y bueno. Si le cerró su programa. Y si tu programa estaba colgando de un hilito. Para que el presidente del Real Madrid. Que no pudo por ejemplo cambiar lo que pasó en el Balón de Oro. Porque como les estoy diciendo. Si han acusado a Florentino tantos años de comprar las cosas. Y ahora ha llegado el punto. De decir que ahora no es que se las compran. Ahora es que lloran porque no las están ganando. Es que les digo. El discurso es absolutamente penoso. Y les digo. Se han inventado de todo. Han llamado a Florentino Pérez. Por sembrar la duda. Porque lo que ha hecho Florentino Pérez. Es sembrar la duda. Colocarles un ejemplo. Hay otros países. Por ejemplo. Este señor del Salvador. Creo que era. Florentino Pérez. Ni le ha mencionado. Pese a que ha colocado. Muy por debajo a Vinicius también. No le ha mencionado. Porque le ha parecido. Que bueno. Ya esta gente tenía tiempo votando. Y bueno. Ya se supone que entienden algo de fútbol. Y bueno. Después de todo esto. Florentino Pérez. Entendió. Que los nuevos. Son lo que habían hecho la diferencia. Curiosamente. Una llamadita de la UEFA. Oye. ¿Quieres participar en esto? Vamos a hacerlo de esta manera. Y te consigo no sé qué. O sea. Es que. Ahí está lo que les estaba diciendo. Y esto lo han utilizado. Para acusar a Florentino Pérez. De qué. De clasista. De no sé qué. Es que les digo. Es sencillamente de pena. Pero bueno. Podemos llegar a entender todo. Lo que sucede. Por cierto. Creo que fue el periodista de Finlandia. Que terminó dimitiendo. Alguna cosa podría ir por ahí. Seguramente lo sabremos. Y este señor va a quedar como lo que es. Como un auténtico payaso. Ojalá que Florentino Pérez. Lo ignore. Que no lo denuncie. Que lo deje ahí. O sea. Que sabemos todos lo irrelevante. Que puede llegar a ser este hombre. Así que bueno. Sí espero saber sus opiniones. En los comentarios. Que me dejen su like. Suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.